Porque mi libro se llama Belgrano a corazón abierto, y yo lo que trato de exponer ahí es precisamente el ser humano, la persona, de una riqueza extraordinaria. Porque pensemos que él, que pasó la historia como un militar, no lo era. San Martín sí era militar de carrera, pero él no. Él era un tipo que ojalá lo hubiéramos tenido en tiempo de paz, ¿no? Belgrano y San Martín tienen una relación de empatía, de respeto mutuo. Pero Belgrano, cuando se refiere a San Martín, lo hace como el hijo al padre, o como el discípulo al maestro. Y sin embargo, él es ocho años mayor, Manuel, que nuestro José de San Martín. Por la enorme admiración, rayan en la idolatría que tenía. Y los dos tenían una visión superior, una lástima que no hayan podido concluir, digamos, la faena, la enorme faena de la independencia y la libertad. Belgrano, porque quedó en el camino y San Martín tuvo que partir al exilio. Está correctamente valorada la imagen de Belgrano. Hemos visto que en los últimos tiempos se ha comenzado a valorar aún más, por ejemplo, la figura de Güemes. Subiéndola a ese, podemos llamarle, Olimpo de los próceres de la Argentina. Belgrano, ¿cómo está? Creo que está ganando la batalla del reconocimiento, del olvido, a la que fueron sometidos muchos de los grandes protagonistas de la historia argentina. En vida no les resultó nada fácil a Manuel, nada. Y es como un karma. Fíjense en ustedes que en el año 2020, cuando se cumplió el bicentenario de su fallecimiento y 250 años de su natalicio, en junio de 2020, no pudimos hacer nada presencial, rendirle el debido homenaje. Es como una mala suerte que ha tenido. Estábamos, aclaremos la pandemia, en el peor momento, esa cuarentena que nos tenían todos encerrados. Y, bueno, en buena hora que hoy podamos estar evocándolo. Por eso reitero el reconocimiento al Centro de Estudio Histórico, a la gente de Belville, a la municipalidad, de poder estar rindiendo el debido homenaje. Estoy convencido de que la historia es muy útil, no como veleidad intelectual, para decir, mirá, cuánto sabe. ¿Por qué mucha gente le resulta aburrida? Porque se la cuenta muy cargada de datos duros, de nombres, de fechas, de lugares. Y, sin embargo, bueno, fíjense, el lema de nuestras redes, porque estamos en todas las redes sociales, ahí me pueden seguir en todas. El lema de nuestras redes es conocer el pasado para iluminar el presente. O sea, ¿qué trato de decir? Que conocer de dónde venimos, qué hicimos, sobre todos los errores que cometimos, debiera ayudar a no volver a incurrir en los mismos errores. Porque los argentinos somos campeones mundiales. Si hubiera una liga de tropezar con la misma piedra, con la misma, mil veces, la ganamos de punta a punta. Entonces, las lecciones de la historia debieran servir, claro, debieran servir para eso, para no volver a incurrir en los mismos errores.